Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy vamos a hacer cocido castellano. Cocido castellano como se hace en mi casa, ¿vale? Esto es un plato típico que cada uno lo hace como quiere. Mucha gente usa verdura, distintos piezas de carne... Nosotros lo vamos a hacer como lo hace mi madre y como lo hacía antes su abuela. Y vamos a introducir la olla express. Se hace mucho más rápido, la carne queda un poco más dura, pero te ahorras tres horas de verlo cocer. Vale, lo primero, garbanzos. Los garbanzos llevan en agua dos horitas. Segundo, fideos. Si fideos, en la sopa que queráis. Y tercero, tenemos hueso de jamón, hueso, tenemos espinazo, tenemos morcillo y tenemos un chorizo. Con esto y un poquito de sal, que ya me he olvidado ponerla, ¡comenzamos! Vale, ya tenemos la olla y vamos a introducir los garbanzos. Los garbanzos llevan dos horitas en agua y además hemos tenido que cambiar el agua varias veces, así que el agua está limpia. Y vamos a añadir un poquito más de agua y ahora vamos a empezar a esperar a que hierva y va a crear una espuma que vamos a retirarla. Bueno, pues aquí tenéis la espuma prometida. Como podéis ver, se quita muy bien. ¡Uff! Me da a ver que me llevo algún garbanzo. Ahora, quitéis un poquito lo mayor, ¿vale? Y según vais hirviendo, va subiendo más. Entonces, con un poquito de paciencia, vais retirando la espuma. Y voy a tardar un ratito, así que ahora no sé. Bueno, pues después de llevar un muy buen rato de mi vida quitando espuma, vamos a ir añadiendo cosas ricas, ¿vale? Para acá va el hueso. Por aquí va el jamón. El morcillo, el espinazo y el chorizo, hay que hacer unos agujeros, ¿vale? Hay gente que le gusta cocerlo aparte, pero yo no lo puedo hacer aparte. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a intentar que la carne baje para abajo y los garbanzos suban para arriba, para que quede todo por debajo del nivel del agua. Vale, ese cacho carne ya ha solucionado. Ya está. Y ya tenemos casi listo, cocido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a chapar. Bueno, casi me he olvidado la sal. La sal, echar sal, pero tened en cuenta que habéis echado jamón y habéis echado chorizo, que ya tiene ya mucha sal, ¿vale? Entonces echarme una poquita sal y una vez que tenéis la sal echada, la vamos a cerrar con vuestra otra vez. Y lo vamos a dejar desde que suban las arandelas. En mi caso, bueno, en mi caso suben estas arandelas. Desde que suban tres arandelas, 20 minutitos. Y dejamos 20 minutitos, apagamos y dejen que bajen poco a poco. Y justo antes de comer, abrimos y veamos el resto del proceso. Bueno, pues, mirad qué pinta tiene. ¿Qué hay que hacer ahora? Muy sencillo. Yo tengo esto, ¿vale? Bien, lo ponemos aquí encima. El líquido del cocido poco a poco lo vamos a ir echando. ¿Para qué? Para hacer la sopa. Y como podéis ver, nos queda por un lado la sopa, que ahora vamos a hacerla, y por otro el cocido. Tenemos puesto el caldo a hervir. Y ahora una vez que tenemos hirviendo el caldo, vamos a echar los fideos. ¿Cuántos? Pues una cantidad de prudencia. Y listo. Y lo vamos a tener hirviendo lo que diga el fabricante. En mi caso, seis minutitos. Ahora vemos el resultado. Bueno, pues una vez que tenemos la sopa lista, la tapamos y a emplatar. Sepáramos los garbanzos de la carne y el chorizo. Y aquí lo tenéis ya mi platito de cocido, con mi platito de sopa de cocido. Así que os dejo que se me están poniendo los dientes largos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!